Vamos a explicar cómo bajar un desnivel muy pronunciado como este que tengo aquí atrás. Es un drop pero no puedes tirarte directo. Muy inclinado, muy largo y luego cambio a plano. Entonces, tienes diferentes técnicas. La más básica es conservar el peso en el medio y muy agachado. Para eso, pondré los pies a la misma altura, frenaré con los dos, codos a los lados y brazos y piernas flexionados. Y mantendré esa posición durante toda la bajada. Cuando llegue aquí al plano, para que no me produzca mucho va y vende, baja y sube, puedo levantarme si quiero. Si no, si permanezco agachado, igualmente va a pasar. Vamos a verlo. Brazos y piernas estirados, pues aquí me flexiono una vez que he visto la entrada y permanezco agachado durante toda la bajada. Agachado, agachado. Agachado, agachado.